este sábado se ha abierto una nueva boca eruptiva en el balcón de la palma la lava ha afectado ya a más de mil viviendas desde que el cumbre vieja entró en erupción a propósito las autoridades han levantado todos los confinamientos de la última semana tras haber mejorado la calidad del aire y han rebajado también la alerta el volcán de cumbre vieja del que este domingo se cumplirán dos semanas desde su erupción ha afectado ya un total de 1.005 construcciones de las cuales hay 880 destruidas y 105 dañadas o en riesgo de ser destruidas y no se descarta que en el día de hoy haya nuevas viviendas afectadas además hay 28,3 kilómetros de carreteras inutilizadas y 201 personas continúan albergadas en el hotel princes en fuencaliente asimismo las coladas de lava han destrozado en el día de hoy la última conexión de riego que había en la zona del remo lo que ha originado un importante foco de humo blanco que procedía de las inmediaciones como consecuencia de la lava entrando en contacto con el agua así lo ha informado el director técnico de pebolca miguel ángel morcuende quien ha recordado que estamos ante un proceso eruptivo en el que existe una sismicidad asociada pero ha pedido tranquilidad en este aspecto tenemos una sismicidad asociada como es lógico entre otras cosas porque digamos que la caldera que contiene esa lava y que bueno que desde el momento en que provoca huecos lo que hace es reordenarse eso al final termina generando sismicidad y bueno esto es coherente con el proceso volcánico actual por otra parte la dirección general de seguridad y emergencias del gobierno de canarias ha ordenado el levantamiento del confinamiento de los núcleos de población de tazacorte el paso y los llanos de aridane atendiendo a la mejora en las mediciones de la calidad del aire de la zona